Así está aquí por la mañana, el sol siempre nos llega a las puras 7 de la mañana, muy temprano y ahí están nuestras casitas, muy hermosas, todas caídas, pero aquí llegamos y la pasamos para dormir en ese jacal, allá cocino en la cocinita, y aquí está el arbolito este este es un huamúchil, este es otro huamúchil este chapil ya se cayó, antes lo presentaba bien sanito, pero ya se cayó, se necesita tiempo para trabajar, y allá afuera es donde ponemos la troca, allá se estaciona la troca y así está un chubasquito como que hubiera quemazón y me quieren ver a mí, bien peinadita y bien arregladita, en el rancho así se vive, la pura mugre, pero muy felices, porque estás realizando trabajos, porque te dedicas, ay ayer me fui a acercar a una cerca que estaba sobre el piso, y gracias a Dios me siento tan orgullosa que pude unas piedrotas con todo y rodilla y panza hasta que la subí a la cerca, pero muy bien me quedó la cerca, y de eso les comento que me siento feliz de trabajar, me miran toda desgreñada, mírenme, pero ya llegaré al pueblo y me bañaré, chao desgreñada, mírenme, pero ya llegué al pueblo y me quedé 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 al pueblo.